Bueno chicos, fíjense que hay, bueno, problemas son problemas. Problemas son problemas. Ve que le dije que tenía que la menor edad con usted, con el papá que había y el mayor solo. Miren muchachas, estas escrituras que tenemos acá, esas parcelas que lotificaron hace como unos 15 o 20 años, si no me equivoco. Si, ya tiene rato. Porque yo estaba aquí cuando empezaron a hacerlas, cuando íbamos a Estados Unidos. La intención es que esta mujer y este hombre se quedaran con el terreno porque son los hijos. De Sóculos. Pero ahorita estuvimos platicando con la licenciada que, vamos a decir notaria, porque en Estados Unidos le tiene por notaria. De que cuando el gobierno te regala algo, no es lo mismo que cuando yo te regalo algo o cualquier persona compra algo. Porque ellos abren una clápsula de un tiempo. Tiempo lindo. Casi un ciclo, no un ciclo. Una década. Una década. Dos años a uno, cuantos años. Ellos abren una clápsula de 10, 15, 20 años, depende de no sé cuánto ellos quieran dejar el estado. Entonces, desde cuando a Gerson le entregaron las escrituras, ¿hace cuándo te lo entregaron? Hace 7 años. Ok. Desde cuando a ellos, mira pues yo creo que a ellos le dieron de vivir 10 años creo yo. Después de eso creo que le dieron la escritura. Y son 10 años que ellos tienen que estar viviendo y ellos no pueden vender. No, pues no. No, no se puede. No se puede, va. Entonces las personas que han comprado ahí en la colonia bolivariana, pues alguno pues... Tiene perdido de vivir. Vamos a decirle que tiene perdido su dinero porque... No se puede vender pero ya muchas personas han vendido y han... O sea que están vendiendo y claramente dicen que no se puede. Ah, pues como digo yo mucha gente dice no vas a vender. Pero ellos como saber, tienen necesidad o saber, lo venden y le pagan la cantidad de cuánto van a... Solo que ya es con la persona que van a arreglar eso pues. Ya no es así como por ir a... Donde van con el INTA o con... Con de tierra, todo eso. Así le llaman ellos. Ahora creo que se llama el Yusa. No sé yo no. Antes era con tierra, ahora es el Yusa. Entonces pues en este caso de nosotros... Sí, pues... Vamos a hacer así. Yo voy a ser clara, va. Que de todos modos ese papel que la licenciada nos va a arreglar aquí, eso también me ampara a mí. ¿Por qué? Porque el terreno es para los niños. Porque los que no tenían niños en ese tiempo, como ya lo he aclarado, Los que no tenían niños no les daban terreno. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo por los niños. Por los niños. Ajá. Y por el río que nos sacó también. Incluso pues allá ni era de nosotros posando. Estábamos nosotros con ellos, con Gerso y mi mamá, va. Pero gracias a Dios que después de eso pues le salió el terreno a mi mamá y también logró Gerso. Porque yo no tenía DPI en ese tiempo. Lamentablemente, va. Entonces pues yo... Ahorita lo que me dijo la licenciada que sí se puede hacer ese amparo. Donde todos están... Donde las personas que compran le hace un amparo a la licenciada. Y es lo mismo. Entonces yo también igual, pues yo también voy a hacer ese amparo. Lo va a hacer. Ajá, lo voy a hacer. Pero dice que tengo que sacar lo que es la partida de nacimiento. La partida de nacimiento de ella. De mi hija. Porque ella todavía no... Ella es menor de edad. Entonces necesita la partida de nacimiento de ella. Y él pues... Mi hijo su DPI. Va. Eso sí. Él ya lo tiene, va. Entonces, pero como Gerso me está explicando a mí que se fue... Bueno, en su parte de Gerso él lo quiere dejar para después. Pero yo no dejo después. ¿Por qué? Porque ese amparo me sirve a mí. Porque soy la mamá de mis hijos. Y yo fui la mujer de él. Incluso pues ahí están los nombres de mi niño. Ahí viene. Hay un... No sé si de él. No muy recuerdo. No sé si de él se fue sus papeles de él o de mi hija menor. Para que a él le saliera el terreno. Si no, no le hubieran dado también. Ajá. Ajá. Va, entonces ese amparo pues sí lo vamos a arreglar todavía nosotros. Solo que yo voy a sacar la partida de nacimiento. Así es que yo quiero dejar esto claro de una vez y que... Como dijo aquí que termina la bulla con Gerso también va. A veces yo explicarle. Sí. Que la licenciado y ella como le he dicho yo que uno se casa. Y viene separado. Sí, también eso. Lo que va a hacer ahorita con la pareja ya es muy aparte. Y ella es lo que no entendía ella. Ella entendí yo. Lo que pasa es que yo quiero que dejar mis patos. El pato más seguro. Sí. Porque así como te dijo allá. Que elogió. Sí, sí. Lo que pasa es que yo quiero dejar que mis hijos estén seguros. Aunque sea un pedacito donde vivir. Porque no es grande el terreno. Pero sí. Ellos van a tener donde vivir. Van a tener donde. Porque como les digo pues yo pues. Si Dios me da vida pues algún día pues yo puedo conseguir otro. Mi marido. Este. Me lleva a él saber en dónde. Ellos van a cachar. Ella pues si el marido no le sale bien. Como ahora tantos hombres que a veces le salen bien a uno. A veces uno no. Mira con quien hombre se va a ir. Y no le sale bien. Ya tiene su casita. Pues puede regresar a su casa. Y vivir en su casa. Pero si no tiene donde. Y el marido la va a maltratar. Y le va a hacer lo que él quiere. Y donde va a ir mi hija a vivir. Ajá. Y mi hijo pues igual va a conseguir su mujer algún día. No voy a decir. Se va a quedar así sin mujer. Va a cachar a su mujer. Va a cachar a su mujer. Pues si va a cachar a su mujer. Entonces ya tiene donde llevar su mujer. Va. Entonces así está el asunto. Va para el carro. Pues aquí como digo yo. Aquí ya seguimos. Yo lo voy a seguir. Y. Bueno. Ajá. Y gracias a Roma también que me está apoyando. Veamos esto bien claro. Las escrituras están a nombre de Gerson. 100% original de las escrituras. No es compravento. No es nada. Lo que. Lo que retiene aquí es la cápsula de 10 años. Ajá. Aquí Gerson tiene que ir a la PGN a hacer una gestión. ¿Para qué? Para que liberen esto y le den otro nuevo. Porque aquí como dijo la licenciada que le van a dar otra como escritura nueva. Donde ya quiten lo que dice el gobierno. Pero eso ya es dentro de 3 años que él puede hacer eso. ¿Cuánto le van a cobrar? Yo no sé. Eso si no se sabe. Donde ellos hicieron la escritura tampoco yo no lo sé. Sí. Mire pues Roma. Esto. ¿Dónde lo hicieron ustedes? No. Ellos lo hicieron a Capital. Pero lo que yo tengo entendido es que mi mamá también tiene terreno. Porque a ella le salió su terreno también ahí. Ajá. Lo que yo sé. Que el día que van a dar esa hoja que usted dice. La cláusula. ¿Qué dice usted? Cláusula. Ajá. El día que lo van a dar. No se lo van a dar. Solo a él. Lo que va a hacer todita las 39 viviendas que están ahí. Van a venir una hoja que va a venir de allá de la capital. Y todos se van a ir ese mismo día al otro día. Porque eso se tiene que liberar pues. Es como si algo tiene uno ahí aguardado. Yo no. Porque ese día que dieron las escrituras. Y ahí pues todos tienen que ir. Todos tienen que ir. Ya que no solo uno. Entonces de cualquier manera pues esto se va a escuchar. Entonces mi mamá tiene que ir. Entonces si por ejemplo. Aquí ustedes pagaron esto. Me imagino. Fue el gobierno que se los dio. Entonces. Pasan los 10 años. Como dijo ella. Tienen que ellos ir. Bueno. Ella dijo que tienen que ir. Pero si el mismo abogado que lleva el. ¿Cómo se llama? El caso. El caso de ese de la. De la. De la colonia. El ya tiene previsto. Que desde 10 años. El tiene que. Meter esa. La papelería. Entonces él lo va a hacer automáticamente. Él lo va a hacer. Porque ya está como cancelado. Y van a ir todas las personas. Entonces ya ustedes van solo a recoger el papel. De que ya está. Liberado de todo. De todo derecho del estado. Entonces ya viene este hombre. Ya puede. Él desmembrar. Porque por ahora. Aunque tenga escritura. Y todo. No se puede desmembrar. Ni un pedacito. Ni alquilar. Ni arrendar. Ni nada. Quiere decir. Que aunque Soku. Se casen en este momento. No puede vender. Ni nada. Pero si. Puede tener 3 años. Y vender eso. Y venderlo. O hacer cualquier cosa. Sí. Pero mientras tanto. Óigalo bien. Mientras tanto. Por eso. Se va a hacer este derecho. Como un compraventa. Nomás. Ajá. Se hace esto. Porque él mismo. Está autorizando. Que le ceda el derecho. A ellos dos. Cuando él. Vaya. A tramitar nuevamente. Los papeles. Ya. Tiene. La autorización. Ya tiene la. Como decir. La obligación. De entregarle. El. Como se llama. A ellos. Porque él. Está firmando. Él está firmando. Él está firmando. Él lo va a hacer como. Como una herencia. No como que lo está vendiendo. Sino como herencia a sus hijos. Ajá. Es cierto. Algo así. No es venta. Es herencia. Herencia de los papeles. Entonces yo creo que en este caso. Pues me imagino que si lo toparán. Porque él está. Eh. Heredando. Pero si es una venta pues. Ahí es otro. Otro asunto. Ahí sí yo no sé. Sí. Ahí es otro asunto. En cambio en este caso. Si me ayuda a mí bastante. En ese sí me ayuda. Ajá. Sí. Sí. Este llevato. Bueno. Entonces ¿cuánto íbamos ahí huicho? Nos vamos a retirar. El 9.57. Muchas gracias por las personas. Muchas gracias. Nos entendieron. Y más tarde vamos a venir. Porque les decía. Ahorita está haciendo sus oficios. Es cierto. Muy temprano venimos. Yo les dije muchachita. Muy temprano. Más tarde vamos a venir. Y también me da tiempo. Mira. A sacar mi. Yo siempre digo el mío. La partida. La partida de mi hija. La partida de mi hija. Como la chetona de día noche. Ahí se quedó en la puerta del puertón de la sede. Ahí esperando. Ahí que abriera. Ay. Temprano me vine yo. ¿Cómo es como? Mira ahí. De que estuviera loca. Ahí se durmió al pie del puertón. Fotocopia. No. Partida de nacimiento de ella. De ella. Fotocopia DPI de ustedes dos. En ambos lados. Igual que el de Gerson. Ahí estamos. ¿De Titi no va? Ah. Titi pregunta. Eh. Titi este. Bien. Hay que sacarle una fotocopia de. ¿Cómo se llama una foto? Ah. De que es Chucky. Ah Chucky. Ah. El de Titi tienes que ir a. Dice que se está enamorando. Pegarle un par de llegues a este. A localizar el terreno también. O Cero. Pues puede hacer que lo pongamos aquí. Heredero también. Ajá. O la vas a jartar. No, no. Peleo nada. Y comparte la vida. ¿La serie la jartó? Él. Me va a jartar. ¿Pero qué? Me va a jartar. Un cuartito. Un cuartito. Bueno entonces hasta más tarde. Ok. Nos retiramos. Nos retiramos.